No te pases Porque si te pasas Mejor, descúbrelo en otros Porque eres parte de aquí, parte de aquí, parte de aquí Gente, ¿Lizos para su dosis semanal de desmadre? Bienvenidos a No te pases Y hoy por fin estamos los cuatro Hoy sí se hizo, gente Sí, sí, hoy sí Pues bueno, entonces hoy les traemos las situaciones... ¿Qué? Bueno, es el humor negro ¿Humor negro? Humor negro Es el humor negro No, son las peores burradas que has cometido Pues se supone que el humor negro es este... Ser un poco sarcástico con las personas Con las situaciones, borrarte de que alguien se cayó ¿Qué no sabemos hacer eso? Pues gente, un ejemplo más de humor negro sería como... Eso Eso es un pequeño ejemplo Ajá Ok, también existe el humor negro en los chistes Como por ejemplo El de... ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué la niña... ¿Qué? ¿Por qué la niña que no se puede comer su sopa? Ah, la verdad sí, no hay mucho... Bueno, no hay mucho... Chit... ¿A qué, verdad? Ya, 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 ya... Ya... ¿En qué vamos? Es que... Bueno, ya me acordé ¿Por qué la niña sin brazos no puede abrazar a su papá? ¿Por? ¿Por qué? Pues porque no tiene... ¿Por qué siga? No, porque no tiene papá No sé, pero ese es un ejemplo del humor negro Pues... No sé si le sigo como rancos ¿Cuál ha sido la peor morrada que has visto? ¿Pero morrada? Una... Una motocicleta con pedales ¿Una motocicleta con pedales? Sí ¿Cómo está esa? Una motocicleta con unos pedales Ah, ya Ya sé Yo pensé que pedales de verdad Yo pensé que pedales de verdad Pero ya entendí Pero ya entendí pedales Explícate Fidel O una moto con sonido integrado Con todo eso estéreo integrado ahí O sea, eso no es una burrada Estás haciendo sarcástica con los que traen sus motos y llenas de sonido Sí, es que sonido con sonido No, pero que no dejan de... Piensa que traen una moto súper perrísima y no dejan de ser italicas No, pero espérate Pero espérate No, no es una motocicleta Ni siquiera les clamen los pies Pero ellos van así como hasta los pies Pero la bocina Ahí Yo también me tocó ver una moto Que traen una placa que decía Güey al volante O sea... Esto de que son chistes como que no es lo nuestro, eh Es que no me permiten ser y expresarme como yo quiera ¿No? No Ahí le fue un chiste Pues medio... Le metió de besos Sí, ya Suáltalo Era un hombre que se metió a la cantina Y ahí esa cantina tenía fama de que un negro Se los llevaba en carretilla así, se ponían muy pedos Y pues ese hombre se metió de ahí A la chica, a la chica, a la chica La cantina se abrió Se sienta y le pide al cantinero Me da un tequila doble Se los chinga Pues... Como al tercero pues ya andaba más entradón Y el cantinero le dice Ah bueno, es porque aquí anda un negro que se los lleva en carretilla y se los viola El negro ese y ella... Aspera, aspera, aspera ¿Dónde eres eso? Despierta a la carretilla Carretilla... Despierta Abre los ojos Y veo el que un negro pues lo va llevando y dice ¿A dónde me llevo ese hijo de la chica? ¿A dónde te traigo wey? No, pero ya le regreso No, otro que... Mira, yo me saco de un chiste A ver... Que era un mesero... A ver si digan eso de eso 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 Es cierto Y le pagaba... Y el cantinero le mandaba con el mesero jutequiles y todo el rollo Y le decía Son 25 pesos Y siempre pagaba en monedas, siempre se las aventaba al mesero Y se los aventaba al mesero Entonces el mesero decía Ay usted... Oye, ¿me gusta algo del típico wey que es en matachistes? Sí Y yo creo que sí o algo así ya no lo hace O sea... Ya no cuenta nada A ver... Aquí... No chiste Igual... La cantina Te la va a matar al niño Me enseña a conocer O sea... La cantina Llega siempre el sujeto a la misma hora y dice Cantinero... Deme tres heros Una para mí... Una para usted... Y una para su... Madre... Y se las da A ver... A ver... Las... Las heros A ver... El segundo día llega y le dice Cantinero... Deme otras tres Una para mí... Una para usted... Y una para su... Madre... Y pues ya... Así varios días... Ya el cantinero hasta acá... Dice... Nada... Que me vuelva a pedir una para mí... Y le rompo el hocico... Y pues bueno... Va... Así normal... Se veme tres... Una para mí... Una para usted... Y una para... Madre... Y que le rompe el hocico... Y pues bueno... Ya así... Al día siguiente que regreso... Dice... Cantinero... Deme dos cervezas... Una para mí... Y una para... Madre... A usted ya no... Porque cuando toma se pone muy agresivo... Fíjate... Ahí te va otro... Bueno... Chiste... Chiste... Aclarando... Porque pues... Como que ahí te va otro... ¿A quién? Te amo robosa... Ya... 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 Y empieza a joder... Y... Y... Era un hombre... Rapidísimo... Así... Y llega a su casa... ¡Bien pedo! ¡Pero bien pedo! Y ve el reloj de su casa... Que eran las cinco de la mañana... Y dice... ¡Mira! Me va a madrear... Y en eso... Se le ocurre... Deja adelante... Atrasó el reloj... Lo puso a las doce de la noche... En eso se sube a la alcoba... Hasta donde estaba su mujer... Y su mujer le puso una madriza... Pero una santa madriza que lo dejó casi inconsciente. En eso le dice, ¿qué pedo? ¿Por qué me operan? Le dice, son las 12 de la noche. Le dice, no, 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 son las 5 de la mañana. Le dice, no, 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 ve a revisar el reloj. Vamos bien, va a revisar la mujer cuando regrese las 12 de la noche. Le dice, acá, si es cierto, se regresa y le dice que sí. Y el esposo le pone una madriza a ella. Y le dice, ve, pon un vaso de agua a la cocina porque tengo set. Ya, pues, ya. Mujer a la cocina. Y ve el reloj de la cocina. ¿Y qué crees que era? No era las 5 de la mañana y que se encanija. Y que se fue a friaga, ahí es donde estaba su vida. Y que le pone la santa madriza. Que lo dejó casi con el ojo hinchado, morado, todo lo... De tus años, ¿verdad? Y le dice, eh, hijo de tú, tal por cual y tu mamá es la tuya, mía, te la presto. Ah, no, o sea, no, te la doy. No, no. Y entonces le dice, pues, son las 5 de la mañana, tú me mentiste. Ay, ¿dónde cagarra el hijo? Y que le pone una madriza. Le pone una santa madriza que le dijo, ¿Tanto tardaste para traer un pinche vaso de agua? Bueno, pues vamos al corte. ¿Me da la santa? ¿Al noto? ¿Lo mío? Sí. Ah, sí. No me acordé. Vamos, vamos, vamos. Bueno, síguenos en notus.com.mx Y mándanos un correo a contacto arroba notus.com.mx Regresamos. Se lo aprendió. El rumbo a la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esago González. Aquí las sugerencias las pones tú. Porque eres parte de aquí, Notus Política. Mami, me siento mal. ¿Qué te duele? Vamos con un especialista. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra. Octavo piso conjunto Florida. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garigaldi. Porque eres parte de aquí, Periódico Notus. Oye, Alanza, ¿ya escuchaste a No? ¡Claro! Oye, ¿dónde compraste el disco? Ah, bueno. Es que aquí en Notus estamos regalando dos discos a la persona. Que le dé like al programa y comente. Y al comentario sus amigos le tienen que dar like. Y quien tenga más likes se va a ganar el disco. Claro, recuerden que todo esto es en la página de Facebook de Notus. ¿En la anza sí me invitabas a salir? A ver, a ver, a ver. ¿Ustedes qué? A ver, a ver. ¿Qué? ¿Qué es tu mamá? De Noa. ¿Quién es Noa? Eres una persona rara. ¿Cómo no vas a saber quién es Noa? A ver, Fidel, ¿y tú crees o no? ¿Qué es tu mamá propuesta de Facebook? ¡Claro! Es lo mejor que ahorita un guap de los nuevos artistas. ¡Para qué opción! Ahora, creo que yo tengo también uno. ¿Ese? ¡Claro, no hay bien! ¿Y si habías esos dos? Les estábamos contando que por medio de Notus Bueves ganaste un disco de Noa. Es lo original, recuerden a un hombre y cosas piratas que después ponen el entro doméstico. O sea, tú llegas y lo pones en la licuadora, o sea, en la licuadora, es un buen licuador. Es un equipo de sonido, lo siento. O sea, yo llevo al horno, en 3 minutos que no quedó la canción, y ahí yo... Sí, mira, les estaba contando que les recomiendo traer 11 canciones, pero el chavo es tanto doctor, o sea, no es nada más eso con el discurso también, él las compone. ¡Miren! Y está genial. A mí me encantó la que se llama Pésame. No, la de Pésame está para el final. Sí, por ahí sí. Ya llevo con el chico en la salida y en la salida. Si le tienen que dar like solamente y comentan, y en su comentario piden a sus amigos que les den like, y quien tenga más likes, te lo yo. Nosotros tenemos un buen chiste. A ver, no queremos que escuche. A ver, suéltalo. A ver, a ver, suéltalo. Suéltalo, a ver, suéltalo. Bueno, pues yo escuché su chisme y lo voy a dar a su chisme. ¿En chisme? ¿En chisme? Sí. ¿En chisme? Bueno, obvio. Se trata que no tú, aparte de la sorpresa del disco, te tienes como regalo de entradas al chisme. A ver, güey, sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí. Pero dilo como tú lo dices comúnmente. No, no, hables ahorita el mínimo, o sea, hables para su problema. ¿En chisme? Ay, como que no has sido bien. es que tu programa no te pases estará pronto en el zoológico, vamos a ir a hacer un programa especial con conciencia para que cuides a los animales y para que conozcas las instalaciones que se encuentran aquí en la ciudad de Irapuato. ¿Recuerdan que estamos regalando boletos? Ah, sí, ¿no? Son regalados. Pase, se los regalamos, se los venimos apreciendo. Son cortesías de no tus y de no te pases. Bueno, pues, ¿cómo los arreglan? ¿Una dinámica? Oprimemos que te den un like a la página. Y comenten el programa que les apareció. Ajá, ¿y qué piensan de que ya estemos juntos? Y serían dos boletos a... al final del like. Bueno, no, 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 no. Vamos a ganar otra vez. Pues no. Al final del like, si le das like y nos escribes si quieres los boletos, te vas a ganar los boletos. Elegimos los mejores. No, no se preocupen, los últimos 40. O sea, no se van a acabar. Y escuchen el nuevo disco de Noa. Sí, te recomiendo Noa. Y si quieres saber más sobre esta nueva promesa del post, checa la entrevista que le hizo No Tus Noticias a ese cantante. Sí, genial. Ahí te cuentas su vida y todo lo que... Pues todo lo que ha tenido que pasar. Y pues ya, fue la sorpresa... Fueron las sorpresas de No Te Pases. Vamos a corte que regresamos. Así es, güey. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi. Porque eres parte de aquí, Periódico Notos. Mami, me siento mal. ¿Qué te duele? Vamos con un especialista. Dr. Valeriano Fuentes López, médico pediatra. Octavo piso, Conjunto Florida. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notos Política. Mi nombre es Esago González. Aquí las sugerencias las pones tú. Porque eres parte de aquí, Notos Política. Bueno, güey. Sí, güey. Nos vamos a ver unos videos, güey, que son las pones borradas del mes, güey. Bueno, güey. Y el humor negro, que casi ni se le da a Luis, ¿verdad? No. A ver, a ver. No, casual. Dilo separado. No, gracias. ¿Es el humor negro? Aparte... Vámonos a los videos. Vámonos a los videos. Para que Alanza diga, güey. Que no. A ver, que sea güey. Sí, güey. A ver, güey. No soy fresa. No, güey. Yo no soy fresa. Yo soy chola. No, no, pues. Bueno, ¿quién le entiende? El episodio pasado decía que no era chola y yo le estaba diciendo que soy chola. Bueno, vámonos a los videos. Con las peores borradas. Así es. Oh, shit. You all right? Fuck. Oh, fuck. What's your ass? No. Oh, my God. Somebody's gonna die. Oh, my God. And it's gonna be me. Please don't hit Emily. Or the kids. I got video of that. And it's going on Facebook. Oh, my God. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!